Fetisito, ¿sabías que los esteroides nos pueden achicar los testículos? ¿En serio? ¡Wow! El consumo de esteroides, Fetisito, puede agrandarnos ciertas partes del cuerpo, pero puede achicar nosotras. ¡Wow! Como el gorbo con Chizumare. Y ahí pones el de Johan Ikego, que también se le achicó el pelo, y de ahí nace su ira. ¡Coloso! Un adicto a los productos proteicos e inyectables. A consecuencia de los mismos, se le encogió el pene, y ese es el detonante de su ira. Mira, Fetisito, los esteroides anabólicos, o los esteroides anabólicos androgénicos. Ajá, ¿qué hacen? Son derivados sintéticos de la testosterona, que es la hormona masculina. ¡Qué informativo! Usar estos esteroides, Fetisito, por un largo o corto periodo de tiempo, definitivamente produce efectos colaterales. ¿Como cuáles? Se ha registrado que los atletas varones que consumen este tipo de sustancias, experimentaron un incremento en sus impulsos sexuales. Se tornaron violentos. Quiero vista, por favor. Quiero hablar de cultura. Se tornaron muy violentos, Fetisito. Ven acá, no me jodas. Ya vengo. Ven, te sigues de abajo para allá. Les aumentó el acné y el vello corporal. También se les redujo el contenido de esperma. Les aumentaron las mamas. Como a mí. Y se les encogieron los testículos, las pelotas. El uso de esteroides, Fetisito, puede ser muy peligroso, pues puede producir ataques cardíacos prematuros. Entonces, Fetisito, si tú quieres o estás considerando tomar esteroides para verte así, o así, o así, o así. No, así no. Eso no. Recuerda que podrías terminar con unas tetas de vaca. Ay. Y las bolas reducidas a su mínima expresión. Debo ser más fuerte, más fuerte. Necesitaba más esteroides, pero ya no tenía dinero. Pero pronto encontré una fuente fácil de dinero con mis compañeros. ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! Muy bien, ten, Duma. Eso fue todo por hoy, Fetisito. Así que considera muy bien la posibilidad de tomar esteroides antes de que lo hagas. Un mensaje del señor BUS, Women and World, preocupado por la juventud. Hasta la próxima, Fetisito, y continuaremos haciendo deporte. Sí, claro.